de Comercio de Bucaramanga realizó la segunda versión del Premio Exportador en Santander, en donde fueron galardonadas 10 empresas por contribuir al crecimiento de las exportaciones no minero energéticas en el departamento. Creo que es muy importante contarle a los santandereanos que en un tiempo de más o menos cuatro años pasamos del puesto 18 en exportaciones no minero energéticas al puesto número 10 y eso a todas luces es importante, una participación que fue alrededor del 0.8% al 2.4%, eso es muy importante también porque son crecimientos muy complejos de conseguir. Durante los últimos cuatro años las exportaciones en el departamento crecieron un 97%, un gran esfuerzo que hoy celebran los empresarios. Empezamos vendiendo a nivel nacional los primeros cinco o siete años y luego empezamos con la ayuda de ProExpo en esa época a buscar mercados en el extranjero. Bueno, es algo como el trabajo, la lucha, la unión de muchas fuerzas para llegar a este momento, para poder crecer, para poder exportar, es una lucha constante. Cada uno de estos ganadores recibirá una amplia difusión en medios institucionales y locales exaltando su trabajo como exportador. Además recibirán una consultoría especializada en temas de exportación con el objetivo de atender sus necesidades para que sigan abriendo nuevos mercados.